María Muscari, imparable, ya está a punto de estrenar su nueva obra, pero no digan nada. Sí, porque se trata El Secreto de la Vida, que pronto se presentará en el Metropolitano. Nosotros estuvimos en el último ensayo y charlamos con todo el elenco, compartimos la nota. Es una familia disfuncional, cada uno trae su problema, además del problema que se genera la trama de la obra, en realidad. Esta familia se junta por un problema de salud que tiene el padre, y bueno, pasa algo muy intenso que hace que todo esto se vaya por otras ramas. Yo creo que hay situaciones que la gente que venga en familia se va a sentir identificada, creo que todos tenemos problemas y en algo uno debe decir, sí, esto me pasa en mi casa. Vos en el medio así calladito, un poco como también como el personaje, es un poco sumiso. Es un vividor total, es un vividor absolutamente, sí, 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 lo maltratan mucho en esta familia, lo maltratan mucho. Es interesante lo que pasa, lo que se va abriendo a medida que van pasando los minutos en la obra y lo que va abriendo cada uno de los personajes. Está bueno, está bueno. ¿Recuperás del todo vos? ¿Eh? Mirá, mi personaje está en principio recuperado, lo que también le pasa es que pareciera que es un pibe que es el que peor está, pero en realidad es el que pone un poco los paños fríos en algunas situaciones, pero también es muy frágil. Creo que es todo culpa de la madre. Todos los personajes son intensos, todos tienen lados oscuros, todos tienen, son como en un punto oscuro, muestran sus debilidades, sus partes negras y eso creo que es lo que va a ser, por lo cual la gente se va a reír. Sí, yo creo que no se pueden perder el secreto de la vida por dos razones. En primer lugar, porque me parece que está bueno cuando uno va al teatro que te pasen cosas y yo lo único que puedo garantizar con esta obra es que van a pasar cosas. Y por el otro lado, porque me parece que cuando uno va al teatro comercial quiere ver actores a actuar y me parece que el secreto de la vida son nueve grandes actores actuando, nueve pequeños personajes que engrandecieron con su labor. Y el elenco es tan numeroso que en un ratito nada más te vamos a presentar al resto. A nosotros escuchando al resto del elenco del secreto de la vida que muy pronto se va a estrenar en la calle Corrientes. Exactamente, exactamente, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? El sábado. Uy, vamos. Vamos, pero primero escuchemos al resto del elenco. Escuchémoslo, por favor. Una familia con muchos colores, ¿no? Todos los bolonquis que te puedas imaginar. Tenemos el padre, fuga porro y se está por morir. La madre borracha, pintora y borracha. Ella gay, embarazada. El otro drogón recuperado. Yo, p***. Enamorado. Enamorado. Pero que no pierda ninguna oportunidad tampoco, ¿eh? Es lindo, son personajes que... Aparte tiene mucha humanidad. Hablaba así medio en broma, pero todos también tenemos nuestra parte sensible. No solo de reírse, sino también va a haber mucha emoción. Y sí. La hay. Ojalá que la podamos transmitir. Pero en lo que estamos haciendo nosotros o nuestras pasadas, hay momentos de reemoción que a mí, no sé, yo siempre ponele, yo no estoy en la parte que él hace, una escena que él hace con Manolo Callao. Ya te juro, yo cada vez que la veo emocionado me pone la piel de gallina, me encanta. Y uno tiene la sensación que es muy completa, que va a transitar por diferentes caminos. Sí, 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 sí. Como en cualquier familia disfuncional, loca como esta, pasa, pasa por momentos, tal vez entre comillas, trágicos. Y eso es lo que resulta gracioso para la gente, es decir, el sufrimiento, ¿no? Que tienen. Va a pasar que momentos por ahí dramáticos del texto, la gente se va a reír. La gente se ríe. Vos sabés que han venido amigos, han venido gente que hemos invitado así cada uno por su lado. Y en todos los casos nos han dicho que se han divertido, que la han pasado muy bien. Y también han dicho, con alguna escena tuya, con otra escena mía en general, somos los más dramáticos. Sí. Han dicho, han dicho que se han emocionado. A partir del sábado entonces las funciones son. Miércoles y jueves a las 20 horas, viernes y sábados, 22 horas, domingo, 21 horas en el Metropolitán. El secreto de la vida.